Su vida es un ego, da sal, ya está cansada, da pota, la desconfianza, la persiga, donde va, llevaba meses sin quemar, vio lo dañino que es a mal uso, el disfraz de la mentira. Sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, y se hace la p***, pero le gusta la p***, sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, se hace la p***, pero le gusta la p***, le gusta la p***. A ti te encanta el champán, pero te gusta más mi roce, siempre que tu rozo está close, de oro está pesado como un lingote, parece que se graduó antes que de doce, y ella es mi crochi, mi crochi, es flaca pero tiene la p***. Desaparece sin magia, esa india fecha como maya, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo. Desaparece sin magia, esa india fecha como maya, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo envolver. Sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, y se hace la p***, pero le gusta la p***, le gusta la p***. Me gusta pa' Romeo, quiere aventura a la Julieta, anda rebelde como Roberta, yo le tiré un poco ese tag, te cierra la puerta y no se esperó, tampoco hace crofi, viví, calama y salió, votó a mí antes de comprarte lo y conmigo hasta esta p***, de la primera que fui. Desaparece sin magia, esa india fecha como maya, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo envolver. Sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, y se hace la p***, pero le gusta la p***. Sí, ajá, la cogen pa' serio y ella, ajá, se hace la p***, pero le gusta la p***, le gusta la p***. Sous-titrage Société Radio-Canada